¿Qué pasa mi hermano? Soy Macundra y estamos aquí en Papa Checería o mejor dicho Papa Macundria Y diréis ¿Por qué? Porque es fácil, porque vamos a hacer sándwich Es el último papa que han creado y está muy guay, a mí me ha gustado porque es complicadillo Y siempre lo complicado me gusta, la verdad que es muy divertido o por lo menos a mí me parece muy divertido Así que vamos allá, vamos a empezar Yo ya he hecho el modo que te enseña cómo va para que así no os compliquéis mucho y demás Porque el primer día es un poco absurdo, vamos así por el segundo día que ya un poco más complicado vamos al lío Vamos a ver qué tal se nos da y vamos a ver si montamos buenas macundras ¿Por qué? Porque el macundra es un sándwich de queso, todo el mundo lo sabe Y yo como sándwich de queso tendré que hacer buenos, buenos sándwich de queso Bueno, aquí ha llegado el señor Histen Manolo Venga señor Histen Manolo, vamos a ver qué quiere usted Quiere aquí pan de pueblo con queso gruyere, lo quiere hecho con bacon, con dados de tomate Creamos que es eso, el roquefort Le gusta mucho el roquefort, por lo que veo, porque aquí tiene roquefort Venga, pues cogemos aquí el pan, le ponemos el queso gruyere, queso gruyere Pasamos a la siguiente y quiere el bacon, digamos, aquí el bacon se trocea así engordo Me diréis, no, porque el bacon es más fino, pero no, no, aquí se trocea así engordito Vale, le ponemos esto para arriba, perfecto Y lo ponemos aquí a la plancha Mientras tanto vamos a ir haciendo las patatas, que quiere unas patatitas de estas El hombre es muy rica Y vamos a ver si ha llegado ¡Oy! Que está aquí Michael Jordan, pero blanco El Jordan blanco Venga, mientras se hace todas las patatas Quiere, oh, vale Mira, este quiere un sándwich con pan blanco Aquí, con pan de este Quiere con, aquí, queso especiado Llevámoslo así Vamos a ver por aquí que tal va esto Esto como va Va bien todo, va bien, va bien Vale, vamos a esperar aquí un poquito que se haga esto Para poder darle la vuelta, para coger el punto Porque la cosa del sándwich es el punto Ahí, la fritura, está bien Nos vamos aquí a la estación Entonces, mira, aquí le ponemos Esto si es bacon, esto será panceta Vale, yo me he confundido Y esto si es bacon, no lo anterior Vale, pues ya está, le damos la vuelta Nos vamos a fridora, que era lo que primero Yo creía que iba a terminar, pero no Lo ponemos Este sándwich Este Vamos a ponerle patatas, ya que estamos Y esto ya va a estar, ya va a estar, ya va a estar a punto Y las patatas también Sin que hay que tener mucho cuidado Venga Vale Ahora Y lo ponemos aquí Y nos vamos a patatas Y las sacamos Perfecto Oye, ese corte no me ha gustado mucho Ese corte ¿Y este hombre qué quería? Roquefort Este quiere también Venga, un poquito de Roquefort ahí Me salió, me salió, me salió Y está aquí Venga, vamos a ver Antes de la entregue Oye, te ha tenido que gustar Porque mire que pinta tiene el sándwich Si yo pudiera comer Si yo pudiera comer Porque comía un sándwich de eso Ahora mismo Hacen con pan gordito Pero como no puedo Me he pasado ahí un poco del punto Me he pasado del punto, tío Me he pasado del punto Y eso no es bueno Vale, ha venido aquí Y repartir El de pizzería Papa pizzería A comerse un sándwich Estarás harto de comer pizza El pobre hombre Y ha venido aquí A comer un poquito de sándwich Para acá Vale Échale cosas, ¿sabes? Tú no puedes echarle más cosas Vamos a ver cómo está la cosa por aquí Vale, y las patatas Vale Están ya casi, casi Vale Entonces Esto ya va a estar Me he pasado aquí un poquito del punto Pero vamos a levantar las patatas Aquí Y este Vale Perfecto Lo ponemos ahí Corte Vale Y nos vamos aquí Para echarle las patatas Vale Y este quería las patatas Con queso Deduzco que esto es queso Porque no van a ser más patatitas chicas ¿Te crees? ¿Te imaginas? Con patatas chicas Venga Se lo entregamos aquí Oye, este sí te ha gustado Me he pasado un poquito del punto Pero muy poquito No A Mike Jordan Blanco Le da igual Venga Vamos con el Hola Uff Aquí La Lola Reino Mira la Lola Reino Día de puta No comas No pidas mucho Bueno, mira Se está cortando Porque nada más lo quiere con panceta Y lo quiere pereca Empezamos con este Este quiere pan de este ¿Vale? Y quiere queso de este Ahí, ahí, ahí Vale Y ahora quiere Un poquito de este Que este pedido Es este de aquí arriba No os confundáis No es el de la derecha Pero yo lo estoy dejando allí No lo voy a cambiar Porque se tarda más en cambiar Que en otra cosa Esto para acá Lo pongo aquí Lo mando al acril Y lo pongo ahí Y ahora le pongo unas patatas Que son de esta Y a este Como quiere también patata de esta También Perfecto Esto es así Este quiere pan de pueblo Aquí con queso Loncha Después quiere Quiere panceta Y quiere mostaza Ahí Mostazita Y tomate encima Vale Y ya Lo mando ¿Es tomate? No sé si es tomate O es algo ahí Raro Vale La fridora ¿Cómo va? Vale La fridora Ahí va Todavía le queda tiempo Venga A este le voy a dar Estas dos pedidas No hay nadie más ¿No? No, no, no Ya está aquí Lola Reino Y el señor de papapizzería Para los dos últimos Sandwiches del día Ya sabéis Siempre Hay que trabajar con cuidado Bien limpio Las manos Cada vez que vayamos a cocinar Las manos bien limpias Dejadlo todo recogido Para que papá y mamá No se bosquen O si estás en el trabajo O si estás con tu novia Pues para que seas más limpio Y te quede más Eh Vale Este le doy la huerta Perfecto Este ya va a estar Me voy a la fridora Porque las fridoras Están ahí Ahí A punto Otra huerta Vengo para acá Para que este ya lo voy a sacar Eh ¡No! Que me he confundido Que me he confundido Vale Perfecto Corto Y me voy para la fridora Esta la levanto Y esta también Ya las dos Venga Me voy aquí Porque a este le falta Le falta muy poco Bueno Este quería ¿Qué quería? Tomate Vale Vamos a echarle aquí Tomate Que será ketchup Digo yo Vamos aquí Vale Perfecto Pongo aquí ¡Oh! Vale Este quería ketchup Y quería bacon Un poquito de bacon Ahí Echale bacon Ahí a esas patatas Revenas Buenas Vale Pues ya está Este fuera Hombre Le has echado de todo Señor de pizzeria Veale un 100 ahí En el grill Vale Y ahora Vamos a la señora Vamos a echarle aquí Sus patatas Y ella quiere nada más bacon Ella está hoy a régimen Y nada más quiere bacon ¡Oh! Pues venga Fuera Ronda Que yo te he llamado Lola Pero da igual Ronda Hombre Ahí 92 puntazos Para mí Venga Vamos a ver El tercer día A ver cómo nos va Bueno Vamos con el tercer día Vale El tercer día Del papas macundería Porque es así Es macundería Y vamos allá Tiritiri Aquí viene ¡Uh! Esto es una bombero Una bombero Una señora bombero sexy ¡Uh! Porque le salen llamas Vale Lo quiere el pan normal Queso O quiere salsa picante Que la hemos desbloqueado ahora Vale Y patatas Vale Perfecto Vamos Para el normal Quiere el queso este Que viene especiado Y quiere la panceta Que hemos dicho Aquí panceta Y barbecue ¡Ahí! Y el tomate encima ¿Eh? ¿El tomate? Yo no sé si es tomate Pero no sé Tiene muy buena pinta El tomate ¿No? Digo yo No sé Por decir Vamos a ver Si ha llegado alguien más No ha llegado nadie más Así Mira Aquí está llegando la señora ¿Eh? Eh Eh Vamos allá Venga señora ¿Qué vas a querer? Quiere pan blanco Con queso en colores Con Quiere Jamón yo O jamón de pavo ¿Puede ser esto pavo? Con tomate Vale Vamos a comprobar esto Que esté bien Vale Perfecto Perfecto Vale Pues entonces Eh Queso blanco Con jamón de Eh Queso de colores Vale Y ahora nos vamos aquí Que esto ya estaba casi casi ¿Ha visto? Para girar Que es que soy un crack Y ahora quiere Eh Pavo Tomate Y mostaza Uy que hambre Y me está dando Si pudiera comer Ya os digo yo Que si pudiera comer Esto lo pongo encima Ahí Y lo pongo aquí La fridora ¿Cómo va? La fridora va bien Y este quiere también patatas normales No he venido a nadie Perfecto Voy muy bien de tiempo Voy espectacularmente De bien de tiempo Estas patatas ya casi están Como hierven las patatas Ahí Venga Vamos a ver Este sándwich va a salir ya Perfecto Lo cortamos Un corte Perfect Y nos vamos aquí Para levantar ya las papas Las echamos Y que quería esta La patata Quiere queso Venga Ahí Quesito 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 Y no los entregamos Porque Eh Perdón Que me he confundido Este había que darle la vuelta Vale Y ahora si lo entregamos Eh Hay que hacer un crack En esto Venga Eh Señora bombero Mira, mira, mira Un cien Un cien por ahí Uuuu Nena Si Venga Y ahora vamos a mirar Como está esto Vale Como están estas patatas Perfecto Y ahora vamos a coger Un nuevo pedido Que nos ha venido aquí Un medallista olímpico Chaval A comer a nuestro Papas macundería Dale Perfecto Venga Oye Pues bueno Si No le ha pedido Muchas cositas De eso La patata Patata No, le falta un pelín Un pelín Un pelín Yo diría que ya Vale Aquí Esto ya está Lo cortamos Lo vamos para acá Le echamos las patatas Eh Y este Quería Queso Digamos que esto es queso Porque no van a ser patatas chiquititas Digo yo Bueno Venga Se los mandamos A la señora aquí Con el bigote Entre los pechotes Oye Casi Uh Por la otra Por la de las patatas Tío Por las patatas Casi hago Un triple Un cuatriple Yo que sé Como se llama Vamos a hacer ya este pedido Venga Ya que estamos Uh Pan de chocolate Vamos a ponerle Quiere pan de chocolate Queso Con queso rallado Uh Muchas cosas me está pidiendo Bueno Vamos a cocinar El de este Que se vaya cocinando Porque el hombre me va a decir Oye Que pasa Que yo me tengo que ir a Las olimpiadas Y no puede ser Vale Esto aquí Esto se lo pongo aquí Y esto No le he echado lechuga Que no 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 le he echado lechuga Voy a tener que tirarlo Porque no le he echado lechuga Si os fallo mío Y no le he echado lechuga Y claro Si lechuga Pues me va a decir Que vaya caca de sándwich Que he hecho Que le he pedido Cuatro cosas Y no me la he echado Venga Échale ahí roquefort Ahora sí Ahora esto está bien hecho Ahora nos vamos aquí Y vamos a preparar De pan de chocolate Vale Pan de chocolate Queso rallado Queso rallado Perfecto Tomate Panceta Este es un poco Es un poco soso Este no De pan de chocolate No sé O es mi pensamiento Vamos a ver por aquí Que he pedido No hay pedido Nos vamos a la estación Este quería patatas de estas Y este quería patatas de estas Perfecto Esto ya está Súper controlado Ay Este lo veo muy soso Este es el último De pan de chocolate Espero que el pan Este es muy bueno Porque el resto Oh Tiene una carta mágica Para mí Uh Ahí viene un hombre Hace un pedido Pero a este le tengo Que dar la vuelta Vale Las patatas Van muy bien Vale Oh El cherry El cherry Ham Cherry ham Venga Esto ahí Oh Con picante lo quiere Le gusta Le gusta el hierro Al cherry ham Esto le voy a dar la vuelta Perfecto Las patatas Como van Vale Le da tiempo Quiere pan de chocolate El cherry ham Quiere queso rallado Pero de blanco Aquí Quiere bacon Y quiere tomate Y ahora vengo a ponerte la salsa Que es que Tengo en controlado esto Vale Y salsa Barbecue Barbecue Picantita ahí De la buena Vale Perfecto Esto lo ponemos aquí Y esto Para acá Y nos vamos para acá No hay ninguno Que haya llegado todavía Así que volvemos para acá Que ya está a punto De ponerse En el punto Vale Esto fuera Y esto fuera Esto Lo ponemos aquí Y ahora este ¿Qué quería? Batatas normales Pues lo metemos aquí Este Esto ya está Lo cortamos Ahí Y vamos a terminar este Este es ¿Qué pedido? Por favor Este es el 3 Y este Y este quiere tomate Venga Tomatito Aquí Ketchup Ketchup No tomate Yo que tengo Veo ahí un tomate Y ya Y roquefort Venga roquefort Aquí un poquito Oh Qué bueno Y pedido Fuera Oye No te vayas a quejar Te vas a ganar La medalla número 1 Ahí está bien Oh Y tiene una carta para mí Bien Vale Y esto Lo echamos aquí Y nos tenemos que ir Al No A la green station Mierda Esto lo vamos a tirar Lo vamos a tirar Porque se nos ha pasado un poco Lo hacemos otra vez de nuevo Venga 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 Marco Queda a tiempo Venga Porfa Dale caña Esto Tomate Y salsa Barbeque Esto es así Aquí El cliente es el que tiene razón Y siempre tiene que estar Todo en perfectas condiciones Este tiene las patatas Y este quería Bacon Vamos a echarle aquí Un poquito de bacon Ahí 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 Y Queso Vale 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 Perfecto Y levantamos Y ahora ponemos Este aquí Y ya Eh Y vi Vaya pedazo de sanguí que te he hecho Ay 97 puntazos Así me gusta Eh Que está aquí el cherry Vale El cherry aquí esperando Y no hay nadie más El cherry es el último Sí cherry No te preocupes Que ya va a estar Que ya va a estar Eh Huerta Que me pasaba otra vez El cherry Que me pasaba Y no pasa nada Ya está casi hecho Tu sandwich cherry Eh Espera un poquito de nada Que pintaza Este sandwich Tampoco me gusta Ahí con bacon Musosito Con tomate El de las olimpiadas Me gustaba mucho Mucho más Venga Vamos señor cherry Pam pam Para Pam Pam Para Pam Para 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 Oye Vamos a hablar con el cherry Oye que ya está Tú no te preocupes Tú juegas ahí a la consola Está muy bien Sabes que es tu hora de trabajo Juegues a la consola Ahí Y nos vamos aquí Le echamos las patatas Y usted quiere Patatas más chicas En vez de que eso parece que es patatas más chicas Entonces es un poco raro Venga Cómo le va Cómo le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Si Bien 92 puntazos Que nos da el cherry Bueno Pues si queréis Más Papas Macundería Y demás Pues solo tenéis que darle like Apoyar la serie Y demás Y un montón De besitos Hasta luego Yo Yo Os quiero mucho A todos A todos Los Mi Am Que me apoyan Cada Día Si 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 Os quiero Mucho A todos Si 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 Si